Este es un homenaje al maestro Héctor Laó Llévenme Al número 13 de la calle Tristeza Esquina Agonía Que allí moriré Yo no tengo nada que valga la pena Todo, todo lo perdí Pero lléveme No cambie usted de rumbo No me importa nada, nada en este mundo Lléveme Y déjeme allí Si alguien le pregunta Cual fue mi destino No le diga a nadie Que tome el camino De los que no quieren Que los vean llorando Por causa de un amor Oiga, mire el taxi Tome su dinero Y guardes el cambio Ya estamos llegando Esta es la tristeza Esquina Agonía Adiós Buena suerte 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 Y no se decide a volver, pero yo sé que volverá Y si no de penas moriré, que yo he hecho que te hizo partir Y si te decides a volver, aquí estoy tío No importa tu ausencia, te sigo esperando No importa tu ausencia, te sigo esperando El día en que tú te fuiste, tiriste me, quedé llorando Ay, regresa te lo pido, si por tu amor, 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 amor Te juro me estoy matando No importa tu ausencia, te sigo esperando No importa tu ausencia, te sigo esperando Y yo te voy a esperar, las veces que tú quieras Y te voy a esperar corazón, porque tú no eres una cualquiera Y además de a pesar de todo, en mi vida eres la primera Pero si no vuelves corazón, yo te mando para afuera No importa tu ausencia, te sigo esperando No importa tu ausencia, te sigo esperando Tú no sabes corazón, cuántas veces te he buscado A pesar de que mi corazón, muchas veces lo has rechazado Pero no importa tu ausencia, te sigo esperando No importa tu ausencia, te sigo esperando A la lea, a la lea, no, 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 no ¡Gracias!